Hola amigos, bienvenidos al canal Foro de Minerales. Hoy vamos a estar viendo y analizando el número 11 de esta colección de minerales de la tierra. En esta ocasión nos ha tocado una rodonita, por lo que podemos ver es un ejemplar pulido. No te despegues de la pantalla porque ya comenzamos. Ya tenemos listo nuestro fascículo y el ejemplar. Vamos a espiar un poquito y tiene un tamaño bastante interesante. El precio que me costó 1.990 pesos, o sea 2.000 pesos en la actualidad. Acá tenemos información sobre la rodonita. Tenemos un mineral que es de la clase de los silicatos. Acá tenemos la fórmula química que Mn sería manganeso, F hierro, Mg sería magnesio, calcio, silicio y oxígeno. La dureza de este mineral es de 5,5 a 6,5 de tonalidad rosada a roja, de un brillo vítreo a mate. Pasemos acá al mapita y acá tenemos a alguno de los mayores productores donde se encuentra mayormente la rodonita. Tenemos acá Rusia, Australia, Brasil es un gran productor. En la otra página tenemos información sobre los minerales de la clase de los silicatos, haciendo específicamente hincapié en el tema de hoy, de la rodonita. Acá tenemos un ejemplar que sí se parece bastante a lo que tenemos. Incluso algunas personas que no conozcan tanto de minerales, este mineral, la rodonita, se puede confundir con la rodocrocita masiva. Y a contraposición de esta tenemos esta que tiene un color muy intenso, pero fíjense que no tiene estas manchas oscuras que probablemente sean óxidos de manganeso. Y tenemos acá otros ejemplares ya trabajados y algunos más. Por ejemplo, este que es de bajísima calidad. En la siguiente página tenemos esta información, dice ¿Qué son las rocas? Y tenemos información sobre las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas, que son las tres. Y acá tenemos un cuadro sobre el ciclo de las rocas, algunos ejemplos y acá otras curiosidades. En la siguiente tenemos información sobre los elementos y la tabla periódica. Acá tenemos todo el conjunto de estos elementos y por ejemplo acá el helio, el hidrógeno y tenemos todos estos. En la próxima página tenemos más información y acá nos menciona de Mendeleyev, que es uno de los padres de la tabla periódica. Otras informaciones sobre los elementos sintéticos, algunos ejemplos de materiales, estos que ya están trabajados. En la próxima página tenemos información sobre lugares geológicos. Tenemos de la Torre del Diablo, esto queda en los Estados Unidos. Es uno de los lugares que realmente me gustaría visitar. Ojalá algún día se dé. Y en la última página tenemos la sección de los ejercicios para poner a prueba nuestro conocimiento. Y luego de eso ya se acabó. Ahora me toca la parte que más me gusta, que es ver el ejemplar, para ver si nos engañan o nos dicen la verdad. Así que vamos abriéndolo despacio, sin destruir la esponjita. Así que a ver, uy. Ahí está. Vamos a ver momentos de la verdad. Acá tenemos este ejemplar que tiene un tamaño considerable. Ahí tuve que cambiar un poco el fondo para que se pueda apreciar mejor. Fíjense que tenemos la parte rosada, es la parte de la rodonita. Después tenemos algunas impurezas. Se ven algunas trazas oscuras, que sería producto del óxido de manganeso. Algunos ejemplares que provienen, por ejemplo, de Brasil son muy evidentes estas manchas oscuras. Y respondiendo a una de las preguntas más frecuentes es, ¿si este mineral es auténtico? Yo diría que sí, es absolutamente auténtico. No se suele falsificar porque es muy económico. Existen muchos lugares en el mundo. Y la pregunta del millón sería, ¿cuánto puede costar esta rodonita? Según mi opinión, este ejemplar podría valer entre 2 a 3 dólares. Finalmente llegamos a la parte para colocar nuestro mineral en el contenedor. Vamos a ir acomodando la esponjita. Y acá es cuando sucede la magia. Ya se empieza a llenar el contenedor. Vamos a hacer una pequeña revisión de los ejemplares. Fíjense, tenemos todos estos con el faltante de la matista, que todavía no la encuentro. Pero ya va tomando forma. Entonces me faltarían 4, 5. Me faltarían 9 con el faltante para completar la caja. Si les ha gustado el video, no olviden dejarme un like. Y también si no están suscriptos a mi canal, los invito a que se suscriban. Porque aquí hablamos todo lo relacionado sobre el tema minerales. Así que amigos, están invitados y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!